20 de enero de 2020, fiestas en honor de nuestro patrón San Sebastián. Hoy le vamos a celebrar una procesión. 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 Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Sebastián, al trono de Cercevilla, os bendiga, os protejo y os confirme en su palabra. La bendición de Dios, un Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. La bendición de Dios, un Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. La bendición de Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre los ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!